Bien, retomados con Cristian Jiménez, nos contabas, Cristian, acerca de este robo en encarnación. Adelante. Prácticamente lo tenían todo planeado porque llegaron a bordo de dos vehículos. Primeramente se observa este automóvil de la marca Toyota, modelo taxi, y seguidamente ingresa también otro vehículo que tenía la marca Toyota, con el sujeto de color blanco. Desde ese momento cuando dos de los sujetos ingresan a la poñería, primeramente cortaron el portón principal, utilizaron una herramienta, parece que tenía una pinta corta hierro o un patacabra, algo así, es lo que mencionaron las pentes policiales donde ellos lograron violentar el portón de acceso. Una vez allí pasaron hasta la puerta principal de este comercio, donde también lograron violentar estas dos personas que jugaron con capucha, tapabocas, incluso utilizaron una gota de goma, guantes, para justamente no dejar ningún gasto, y seguidamente ya le dan el ingreso a los vehículos. Primeramente ingresa este automóvil de la marca RAC, y seguidamente el automóvil Toyota, modelo ISP de color blanco. Lo tenían prácticamente bien proyectado, bien planeado, se tratarían poder profesionales que lograron atracar esta joyería de donde una vez violentada la puerta del acceso principal, ingresaron en el interior de esta joyería y calzaron con una caja fuerte, que según la denuncia, contemina dinero en efectivo una importante cantidad que aún no se supo presentar, así también joyas, diamantes, jeques, que justamente corresponden a varias entidades bancarias, y finalmente ya en horas de la tarde, los vecinos de Cataluña, lo que ocurría, hicieron adicto a propietarios y rápidamente también publicó a los pacientes policiales de la Secretaría de la Ciudad de Encarnación, quienes inmediatamente llegaron al lugar, pero desafortunadamente ya los sujetos se escaparon. Cuatro sujetos en total fueron los que llegaron a este lugar, violentaron primeramente el botón de acceso y seguidamente la puerta principal, y de allí se llevaron estos sujetos de valores. Hasta el momento no se tiene novedad alguna al respecto. Lo llamativo del caso es que esta joyería está ubicada en pleno centro de Cataluña, a media cuadra de la plaza de armas, en este lugar al menos hay mucha policía, un movimiento policial, además de ello también hay guardias de seguridad, y lo llamativo del caso es que ahí se precató de lo ocurrido, pero de momento sí ya la Policía Nacional está realizando las investigaciones de correspondiente a fin de lograr ubicar a estas personas, y en minutos nada más nosotros vamos a estar hablando con la víctima, en este caso con el propietario de la colectividad, el señor Robert Domínguez, para que nos ahonde un poco más el ocurrido, pide ayer, a plena luz del día, en pleno centro de Cataluña, porque este víctima tampoco. Sí, a ver Cristian, esas imágenes que estamos observando, donde abren la puerta, fuerzan y abren la puerta, a ese sitio, ¿puede observarse desde la calle o no? O es parte, digamos que de un patio interior. No, es parte del interior, no se observa prácticamente nada desde la calle, hay un portón que cubre prácticamente todo lo que es el interior del lugar, de la joyería, pero se ve que estos delincuentes ya manejaban con ciertas cautelas todo lo que es el sitio, además de eso, bajaron una montacarga con la cual lograron trasladar la caca fuerte y posteriormente alzarlo al vehículo y de allí ya huyeron del lugar. Realmente es muy llamativo y estas personas seguramente estuvieron ya analizando un día domingo, donde hay poco movimiento también en la zona céntrica y también que el propietario no se encontraba en el lugar y tampoco los otros locales. Entonces, aparentemente ellos primeramente ingresaron por uno que se encuentra desalquilado y de allí avanzaron hasta este lugar en donde se lograron cometido. Perfecto, Cristian, vamos a hablar contigo enseguida entonces. Hasta diamantes, hasta diamantes mencionabas entonces en el botín denunciado este robo en Encarnacion. Hasta luego.